de vigilancia epidemiológica y control de vectores de la ciudad de Posadas. Fabricio, ¿cómo está? Buen día. Lodi Caballero lo saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andas? La verdad que muy bien, ¿no? ¿Comienza este nuevo operativo en la ciudad? Así es, así es. Esto se enmarca en una política que tenemos con tanto trabajo desde el municipio, ¿no? No es algo de ciudad, sino es una política que tiene que ver con los 365 días del año trabajando para disminuir los riesgos de enfermedades que transmite a esa víctima. Este operativo de Lira tiene que ver con la época que es la terminación del invierno, el comienzo de la primavera. Entonces, es un momento donde nosotros analizamos el nivel de infestación de la ciudad. Lo que hacemos del operativo de Lira y lo que tiene de interesante esta herramienta propuesta por la Organización Panamericana de la Salud es que en una semana, en cinco o seis días, nosotros tenemos una foto de la ciudad y podemos tener los niveles de infestación con respecto al mosquito de Selypti, ¿no? Y cuando hablamos de nivel de infestación, decimos de cantidad de casas que encontramos con tiradero y larga de mosquitos, ¿no? Lo que se evalúa es casi en casa, ¿cuántas tienen? Bien, usted hablaba acerca de este trabajo que vienen realizando, ¿cuáles son los registros que se tienen de los Liras anteriores, ¿no? Digo, para comparar cómo nos venimos ahora. Sí, mirá, nosotros los buenos Liras que se hacen a la misma fecha y podemos ir comparando y tener como una previsión. Generalmente, cuando termina el invierno, que comienza la primavera en esta época de Lira, los índices son los más bajos que encontramos. Tienen que ver con el invierno, el frío que ha hecho y las lluvias que han caído. Entonces, si nosotros miramos esos dos factores, pensamos encontrar pocos que viven de mosquitos. Pero, lamentablemente, si yo eso se modifica. Entonces, más allá de los datos que nosotros podemos tener que nos guían, qué tipo de pilladero encontramos principalmente para poder hacer una discusión sobre eso y la cantidad de casas con pilladero de mosquitos, lo que nos permite Lira en este momento es evaluar eso y poder comparar. Es una herramienta más que hacemos, como te decía al principio, dentro del programa de control de vectores. Bien. Tejerina, ¿en qué sectores se va a estar llevando o en qué áreas de la ciudad se van a estar llevando estos operativos? Mira, la operativa va a abarcar todas las ciudades, todas las delegaciones, pero no todos los barrios, ¿no? Porque la ciudad de Posada tiene un poco más de 120.000 casas y nosotros vamos a entrar, el objetivo de entrar en 6.000, ¿no? 6.000 un poco más de aquí. Entonces, en algunos barrios vamos a estar pasando, en algunas casas, en otros barrios más casas, pero la idea es, lo que te permite Lira o lo que te propone Lira es un muestreo aleatorio, al azar. Claro. Y hoy vamos a estar trabajando en lo que es Lurquiza, barrio de lo que es El Centro, Vida Loce, Vida Sarita, y parte 3233. Mañana continuaremos con 3233, parte de Santa Rita, y así continuaremos. Lo que nos lo decimos es que es de suma importancia que nos permiten ingresar a los técnicos. Más allá que por ahí pasamos un mes, hace dos meses, hace 15 días, porque venimos trabajando fuertemente, lo permiten porque es un número lo que nosotros nos referencian, cómo está la ciudad con la nivel de infestación y lo que pueden ir para el grano. Y con todo lo que se sabe con respecto a dengue y contagios demás, ¿la gente sigue reacia a estos operativos o son los menos? Generalmente los que no nos permiten ingresar, están entre un 2 y 15%, dependiendo de los barrios. Y después hay una parte importante que está cerrada la casa en el momento de la visita. Muchos, por ahí está el empleado, la empleada, y los dueños de la casa no le dijeron que los permitan ingresar, por eso abocamos la solidaridad de toda la población de Posada, de que estén agentes y que permitan ingresar a los técnicos, que es una tarea fundamental, importante para la salud de toda la sociedad. No solamente de las personas de la casa, sino que tiene que haber esta enfermedad, una enfermedad social y un mosquito reproducido, si tiene un radio de vuelo de 100, 200 metros, es una enfermedad que tiene que ser aguardada por la comunidad en general. Tal cual, ¿no? Es una responsabilidad de todos, en definitiva. Usted nombraba algunos barrios. Estos barrios fueron elegidos porque en operativos anteriores hubo más presencia de larva o no, no tiene nada que ver con esto. No, no, no tiene nada que ver. Ah, bien. En cierto, en el programa Lira lo que se hace es que vive la ciudad en 12 bloques, y esos bloques están numeradas todas las manzanas, y el programa automáticamente te dicen qué manzanas tenés que visitar, ¿no? Entonces es totalmente al azar. Bien, bien. ¿Y hasta cuándo se extiende este operativo? Si todo va bien, hasta el viernes o el sábado. Si queda algún lugar o barrio que no se pueda visitar, seguramente el lunes continuaremos. Pero más allá de eso, como te decía, nosotros seguimos trabajando fuertemente en toda la ciudad de Posada. De todas maneras... El operativo termina esta semana, analizamos los datos, pero mientras estamos analizando, seguimos trabajando fuertemente. ¿Y para cuándo se tienen los datos, digo? Una vez que se termine, entre 15 y 20 días, depende de la cantidad de muestras de mosquitos que tengamos, ¿no? Porque eso pasa por laboratorio, después se carga y se hace un control de calidad del trabajo al campo, y después el análisis de laboratorio, como así también de las planillas. Entonces, en los 15 o 20 días, después de que termine el Lira, si tenemos los resultados. Bueno. Me quedé pensando por acá y la gente pregunta, ¿no? Para aquellos que van a estar integrando este operativo, ¿cómo van a estar identificados para que puedan ingresar? O para que la gente sepa, ¿no? Que son justamente de este operativo del Lira. Operarios del Lira, sí. Van a estar con un chaleco verde o un chaleco azul, con el logo de la municipalidad, tiene una credencial también donde lo identifica. Algunos tienen gorra, tienen morrales con el logo de la municipalidad. Y es muy importante que el vecino, si tiene alguna duda, le saque una foto a los que ingresan. En general están en pareja, algunos van solos, los técnicos más alimentados van solos. Pero no hay ningún problema que el vecino le saque una foto a estas personas. Bien. Lo que le pedimos es que le permitan ingresar. Ingresar. Y después, sobre todo, ¿no? La prevención, el trabajo que tenemos que hacer entre todos, más allá de estos operativos. Sí, sí, porque imagínate, como te decía, hay 120.000 casas en posadas. No, es imposible que el Estado podamos pasar, por lo menos, no sé, una vez por mes, dos veces por mes, imposible que eso podamos pasar. Pasamos por ahí en cierta cantidad, 40, 50, 60% de estas casas en el año, con los trabajos que hacemos. Pero es muy importante que el vecino tome las medidas pertinentes que son muy fáciles, baratas, ecológicas, no necesitas nada especial para recorrer tu patio, si hay cosas que acumulen agua, dar la vuelta, tirar, cepillar, ¿no? Y los principales que ya lo encontramos en la ciudad de posadas son los bailes de pintura, esos de 10, 15, 20 litros, los neumáticos, plantes en aguas, floreros. Esas son las principales que ya hemos encontrado. Ojalá el tiempo acompañe, ¿no?, para que se pueda terminar con este operativo. Fabricio, que tenga buen día, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Fabricio Tejerina es director de Vigilancia Epidemiológica y Control de Vectores de la Ciudad de Posadas, hablando de este inicio de operativo Lira, levantamiento de índice rápido de Aedes a Ejites, que se va a estar dando en la ciudad y que coincide con esta fecha, justamente, ¿no? Cuando termina el invierno, comienza la primavera, pero de todas maneras, el trabajo de la familia y en casa es fundamental.